Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora en la que estás. Primero que nada, te quiero felicitar por haber abierto este video. Significa que quieres hacer algo bueno por ti para verte y sentirte mejor. Para los que no me conocen, yo soy Adriana Lumina. Para los que ya me conocen, me da muchísimo gusto verlos otra vez. Hoy vamos a hacer una rutina que me encanta porque todos tenemos una silla en casa, pero no solo me encanta por eso, me encanta porque es realmente efectiva para darle fuerza y poder a esa parte que de pronto nos cuesta tanto trabajo que se llaman las pompitas. Si yo te contara que antes yo no tenía nada de pompas, me lo creerías, te lo juro. En secundaria me la pasé súper acomplejada toda mi adolescencia porque yo no sabía distinguir cuál era mi espalda y cuáles eran mis pompas. Y era tanto que te juro que ni siquiera me acostaba boca arriba porque pensaba que se me iban a aplastar más. Hasta que un día descubrí que con muchas sentadillas, con desplantes, con una alimentación correcta, ese músculo que está dormido, porque en realidad es que está dormido, no es que no tengas pompas, despierta y empieza a agarrar forma y volumen. Bien, entonces bueno, hay una serie de ejercicios básicos como sentadillas y desplantes que tienen muchísimas variantes y que podemos hacer con una silla y hacerlos todavía más efectivos de lo que son, que yo te voy a compartir. La rutina que vamos a hacer hoy también me encanta porque son tres bloques de tres ejercicios en los cuales vamos a hacer dos ejercicios de fuerza y un ejercicio de resistencia cardiovascular. ¿Cuál va a ser el resultado de esto que vamos a tonificar? Vamos a hacer fuerza, vamos a quemar grasa al mismo tiempo, entonces a ver una cosa chula, de hermosa en tu cuerpo, pues porque imagínate músculo forma y sin grasa, bueno, vas a quedar, las chicas de Sports Illustrated se van a quedar cortas, así les va a ser, con permiso. Pero bueno, eso no es el motivo principal por el cual hacemos ejercicio, ¿cierto? Lo hacemos para estar sanos, fuertes, para sentirnos bien. Todos lo vamos a hacer cuatro veces, ¿ok? Entonces hay dos maneras de hacerlo. Una es que cada bloque de ejercicios lo hagas cuatro veces seguiditas o que hagamos los tres bloques y repitamos cuatro veces. Eso lo dejo a tu decisión, eso lo dejo a las ganas que tengas tú. Es súper importante que te hidrates mientras haces ejercicio. Vamos a hacer un pequeño calentamiento porque también es básico calentar. Nunca hagas ejercicio sin calentar porque te puedes lastimar. Y al final de la rutina vamos a hacer un estiramiento rico, delicioso para estar relajaditos, para que no nos duelan los músculos después. Espero que lo disfrutes. Vamos a comenzar. Ven, te acompáñame. Vamos a buscar una silla y vamos a colocarla en medio de nuestro espacio. Y yo te voy a ir explicando todos los ejercicios para que hagamos una súper rutina, súper piernas, súper pompas. ¡A la vista! Bueno, pues antes de empezar vamos a rodar un poquito los talcitos, para que no nos veamos al estimar. Diez para un lado, diez para el otro. Al siguiente lado. Uno, dos, tres. Al otro lado. Uno, dos, ocho, nueve, diez. Las rodillas. Las rodillas. Uno, dos, tres. Círculos. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez. Al otro lado. Uno, dos, tres. Carita. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez. Nos acudimos la flojera. Adiós. Adiós. Y vamos a hacer unos jumping jacks. Vamos a hacer 50 para calentar el cuerpo. Vamos a mover la silla tanto que por acá. Venga. Cuarenta y nueve, cincuenta. Y aquí mismo vamos a hacer un trocecito en nuestro lugar. Venga. Cuarenta y nueve, cincuenta. Y aquí mismo vamos a hacer un trocecito en nuestro lugar. Venga. Lo voy a tomar el pies. Y ahí está. Pero vamos a simular que tenemos una cuerpita de saltar. Si tienes una maravillosa, si no tienes, no te preocupes. Vamos a simularlo. Y vamos a hacer cincuenta saltos. Venga. Cuarenta y nueve, cincuenta. Lo ideal es que estés un poquito agitada, agitada como yo. Que sientas que empiezas a sudar. Que el cuerpo ya está calientito. Y vamos a empezar nuestro primer bloque. Vamos a hacer quince sentadillas apoyando las pompas en la silla. Vamos a hacer veinte pataditas traseras para apretar esa pompa. Veinte con cada pierna. Y vamos a hacer veinte desplazos con salto. Para quemar esa grasita que no necesitamos y que no queremos. Entonces, esto se tiene que ver así. Acuérdate que cuando haces sentadillas empujas las pompas, la espalda derechita. Y cuando subimos, damos un último apretoncito. Para asegurarnos que esa pompa está trabajando. Ok. Vámonos por quince. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Aprieta. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Trece. Catorce. Ahí ya no toco. Quince. Vamos a voltear la silla. Vamos a ponernos bien derechitas. Apretamos el abdomen. Y vamos a apretar veinte veces cada pompa. Ok. Venga. Uno. Dos. Tres. Apreta bien. O sea, como que te quedas apretado un segundito. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diecinueve. Veinte. Vamos con la otra pierna. Uno. Dos. Diecinueve. Veinte. Inmediatamente vamos por veinte desplazos con salto. Diez por pierna. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Baja bien. Nueve. Diez. Once. Diecisiete. Diecinueve. Diecinueve. Veinte. Ahí tienes el primer bloque. Vamos rápidamente y sin pensarlo con el segundo bloque. El siguiente ejercicio es súper efectivo. Es un poquito complicado en cuanto a equilibrio. Vamos a asegurarnos que no estemos demasiado cerca. Esto no. Espalda bien reina. Esto sí. La pierna que está apoyada sobre el piso es la que está trabajando. Vamos a hacer diez por pierna. Ok. Entonces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tú puedes. Tres. Cinco. Nueve. Y diez. ¿Qué tal? Vamos a hacer el siguiente pie. Y vámonos. Uno. Dos. Aprieta la poma en todo el tiempo. Tres. Nueve. Y diez. Bien. Bien. ¿Qué tal? La poma no solamente es esto. Es esto también. Entonces hay que ejercitarla en todos los ángulos. Nos vamos a parar bien derechitas, bien derechitos junto a la silla. Y vamos por veinte. Dos. Tres. Cuatro. Vas a sentir como aprietas aquí. Cinco. Seis. Diecinueve. Veinte. Vamos a mover la silla al otro lado. O simplemente le puedes dar la espalda, ¿sí? Yo no les voy a dar la espalda nunca. Así que vámonos por veinte. Uno. Dos. Diecinueve. Veinte. Emediatamente. Sin pensarlo. Vamos por quince sentadillas con salto. Acuérdate de bajar bien y de subir muy alto. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Catorce. Quince. Vámonos por el tercer y último bloque. Vamos a empezar con un ejercicio que se llama subida de escalón. Es muy bueno también. ¿En dónde? Como su nombre lo indica, vamos a subir escalones sobre la silla. Pies por piata. ¿Ok? Venga. Cuando subes, te haces un poquito para adelante y aprietas y aprietas. A las secas tú estamos aprietando también. ¿Ok? Y no te olvides de sonreír, que te ha quedado mucho más bonito con los sonreos. Vamos a empezar. ¿Ok? Uno. No azotan el pie. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Vámonos con el otro pie. ¿Qué tal, eh? Lo estamos haciendo súper bien. La verdad es que esta es una rutina poderosa y todo es poderoso. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Diez. Muy bien. Equipo. Muy bien. Vamos a ver el segundo ejercicio. Esto se llama cuando te vas a poner tu silla. Te vas a recargar como si estuvieras bien justo, echando chal. Y vamos a bajar. Y al subir, la pelvis, aprietas. ¿Ok? Vámonos por 15 repeticiones. Uno. Dos. Catorce. Quince. Vamos a poner la silla a un ladito. Y vamos a simular que estamos patinando para cerrar con un broche de oro. Aquí esto. Así. Así. Pero saltando como patinando. Vámonos por 20 repeticiones desde cada lado. Venga. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Diecinueve. Y creo que hice una depilón. Veinte. Ahí tenemos los tres bloques. Acuérdate que son cuatro vueltas. Lo puedes hacer seguidito. O sea, cuatro veces un bloque, cuatro veces el otro. Y cuatro veces el otro. ¡Hop! Cuatro vueltas de los tres bloques como lo acabamos de hacer. No te olvides de estirar siempre. Súper importante. Siempre insisto mucho, pero de verdad es la diferencia. Vamos a rejalar nuestra sillita otra vez. Y nos vamos a apoyar en ella para estirarnos. De un lado. ¿Ok? Aquí vamos a contar diez segundos con cada ejercicio. Uno. Dos. Tres. Nueve. Y diez. Vámonos con otra pierna. Uno. Dos. Tres. Vamos a subir. Y vamos a... Uno. Voy. Me encanta estirarme, de verdad. Es que es súper, súper rico. Dos. Tres. Nueve. Bien. Y ahora vamos enfrente como bailarinas. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. 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 Dos. Respira. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Acuérdate que lo puedes hacer así. O así, pero estirar las dos piernas. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Nos damos un abrazo. Nos recordamos que nos queremos muchísimo, que somos súper importantes, que la persona más importante para ti debes de ser tú mismo, porque si no te cuidas en lo que quieres, no puedes querer y cuidar a los demás. Espero lo hayan disfrutado. Los felicito. Estoy muy orgullosa de ustedes. ¡Lo logramos! Te felicito. Ahí tienes la rutina, lo pudiste hacer. Te voy a confesar algo. Esta rutina está un poquito más difícil que las rutinas pasadas, pero es que yo sé que no has estado haciendo y ya sé que tu cuerpo ya está más fuerte y que tienes mejor condición. Entonces, de verdad, me pone muy contenta que lo hayamos hecho. Si llegaste hasta este punto y me estás viendo es porque la terminaste y de verdad te felicito. Te quiero decir una cosa. Ninguna rutina en el mundo es milagrosa. Entonces, yo te recomiendo que esta rutina la hagas de dos a tres veces por semana. Pues es lo mismo. Cuando te comes una pizza, una sola pizza no te va a engordar, pero si es la constante, pues sí te va a engordar. Lo mismo sucede con el ejercicio. Si te gustó, compártela. Si te gustó, suscríbete porque voy a seguir subiendo más rutinas para que nos pongamos súper fit juntos. También te dejo mis redes sociales. Aquí está mi Instagram, aquí está mi Twitter y aquí está mi Facebook. Muchísimas gracias por verme. Te quiero. Nos vemos pronto. Bye.